Recuenses recibieron 317 millones de dólares en enero pasado por concepto de remesas familiares, un 62.8% más que en el mismo mes del 2022, informó el Banco Central de Nicaragua. En enero del 2021, el país centroamericano recibió 194.7 millones de dólares en remesas, 122.3 millones de dólares menos con respecto al monto recibido en enero pasado, indicó el Banco Emisor del Estado en un informe. Del total de las remesas recibidas en enero del 2023, el 80.1% de los flujos provino de Estados Unidos, totalizando 253.8 millones de dólares, seguido de Costa Rica con el 8.1%, 25.7 millones, y España con el 7% que corresponden a 22.2 millones, de acuerdo con la información oficial. Luego le siguen en ese orden Panamá con el 1.4% y Canadá con el 0.7%, que en conjunto con Estados Unidos, Costa Rica y España representaron el 97.3% del total recibido en enero del 2023. Las remesas procedentes de Estados Unidos registraron un crecimiento interanual del 92.7%, destacó la entidad monetaria. En tanto, los flujos procedentes de Costa Rica crecieron un 13.2%, precisó. No obstante, las remesas familiares procedentes de Panamá, El Salvador y España disminuyeron en un 15.1%, 9.1% y 8.3% respectivamente, detalló la fuente. Nicaragua captó un nuevo récord de 3.224.9 millones de dólares en remesas en el 2022, un 50.2% más que un año antes, de los cuales 2.469.7 millones de dólares provinieron desde los Estados Unidos, según cifras oficiales. En el 2021, el país captó 2.146.9 millones de dólares en remesas, un 16% más que en el 2020, según cifras oficiales. Las remesas representan un 20.5% del PIB de Nicaragua. Para Noticias 12, Luisa Centeno.